Y el Overhead del Tiger Rupert Intenta, intenta con el golpe Zambla hasta ahí, a todo lo que da Claro que si, los dos level 3 Pero Snake Eyes tiene ahí, critica el ojito, ojito, ojito ¡Búscalo! ¡La triste ella de Ryu! ¡Triste! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? ¡Bienvenidos, bienvenidos! Como dirían los italianos perrisquis Seguimos con estos combatazos Online, perrillos El día de hoy Menuda sorpresa, menuda sorpresa Ya lo veíamos venir Pero ahorita lo estamos Corroborando, Snake Eyes Ya no trae a Zangief Otra vez, utiliza A Ryu y se enfrenta Ni nada más, ni nada menos Que al actual campeón del battle Of BC6 Chris CH Y su look Rabelisky Exactamente, Triste Y hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos Muchachos Y ustedes, para los que no sepan ¿Quién es Chris CH? Pues acaba de ganar Ese battle of BC6 En Montreal, Canadá ¿Y saben a quién le ganó, muchachos? A Daiku ¡A la bestia! Entonces, no es cualquier cosa Viene con todo Hizo un cambio Y trae a este look Y este look le está Trayendo resultados, muchachos Y Snake Eyes Que últimamente Este, ya le hemos dado Con todo La crítica Ahora aquí Directa, muchachos Pero bueno A lo mejor Si hace lo correcto Y se cambia ahí A Ryu, Tristy Vamos a ver A ver si le conviene O al menos es bueno Que tenga dos Porque sabe que Si se enfrenta a un DJ En un torneo Se va a laverno rapidito Entonces necesitas Tener una respuesta a eso Y yo creo que Esta es su respuesta Tristy, Ryu Y vamos a ver Vamos a ver Si le da Este Batalla aquí A Chris CCH Que conoce Perfectamente a Ken Y seguramente a Ryu también Entonces vamos a ver ¿No? Ojito Vámonos Perrello Vámonos de uña Con estos Combatazos Chris CCH Y su look En contra de Snake Eyes Y su Dark Ryu Rebelisky Comienza el combate Ahí El tanteo en mitad de pantalla El rochito ahí Los golpes Abre perfecto Con la Tatsu Ahí Snake Eyes Después el agarre Lo mete en esquina La presión El perfect parry Punish counter Ojito ahí Con Snake Eyes Lo está metiendo en esquina Le está metiendo ahí Tremendos guamazos Rebelisky No le está dando tregua Perrello No le está dando tregua Aguantando ahí Pero mira Ya se recupera Se recupera perfectamente Chris CCH Y como que nunca vemos Lo hace de forma adecuada Y sigue Sigue los golpes dando Vamos a ver hasta dónde Vamos a ver hasta dónde Ahí empieza el zoneo Empieza el zoneo Pero mira El control excelente Snake Eyes Viendo Viendo Cuando Debe de pegar Y lo hace Muy bien Tristy Se va al primer round Y ¿Dónde se rió? Bien ahí Mejorando Snake Eyes Y también Yo creo que tienes ahí Toda la razón Rebelinsky En que Snake Eyes Tal vez está buscando Un segundo Personaje Para cuando Le toquen Algunos DJs O otros Tipos de personaje Que no hagan ahí O que sea el matchup Con Susan G Pues tenga Algo Algo ahí Claro 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 Que Jess Por supuesto Que sí Se lleva este round Y todo se va Hasta las últimas instancias Últimas consecuencias Parrillo Y Nada le faltó Es que ya Me imagino Al viejito ese Que decía Seú Seú Cada vez que veo A Chris S.H Tristy ¿Para qué se pone así? ¿Para qué se pone así? Pero venga Venga Mira Y que se pone así Es de Snake Eyes Que ya se enojó Pero ahí Se aguantó Debió de haber seguido Ese combo Tristy Lo dejó ir Pero venga Venga Ahí el 6 Switch Con las pataditas Se aventaja de este lado Y venga Oye ¿Tú de qué lado Te acomodas más Para jugar Street Fighter? ¿Del lado izquierdo O del lado derecho? Yo Del lado izquierdo Siempre tengo que empezar Del lado izquierdo Se me complica Un poquito más Empezando del lado derecho ¿Ustedes de qué lado Juegan perrillos? ¿De qué lado Se sienten más cómodos? Déjenlo ahí En la cajita De los comentarios Pero el que está cómodo Ahorita Es ahí Chris S.H Manteniendo la distancia Con el Saint Blast Después ahí Con el rochito Y parece que esto Va a ser muerte Parece que esto Va a ser muerte Quitan el parecer Rebelisti Porque esto es muerte Perrillo Exactamente Tristy También Que recuerden Que tenemos Este Bueno Tenemos para Este stream En los miércoles Stream muchachos Y para que jueguen Con los otros Que se ponen buenas De las costitas Y ahí para que nos digan De qué lado De qué lado juegan Y venga 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 Vámonos con todo Empieza esto Otra vez 1-0 Para Chris S.H Vámonos Vámonos Ahí está Ahí está Snake Eyes De nuevo ahí Pegando Abriendo De muy buena forma Pero lo ven Lo caza perfectamente Chris S.H Viendo a la madre Pero ahí está También También Snake Eyes Muy bien Excelente Tremendo Tremendo Con vaso Ahí que se lleva Intentado De nuevo el rush Pero no le sale Tristy Le aplica la misma Yo también me la aprendí Y venga Venga Los dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si le alcanza Vamos a ver Si aguanta Snake Eyes Ahí la presión Y Chris S.H No le tiene miedo A nada Y por eso Por eso Se lleva la derrota Tristy Ahí está Snake Eyes Con ese Ese puntazo Importantísimo Al menos en el round Y venga ¿Quién se lo lleva? Dímelo por favor ¿Quién se lo lleva? Perrillos ahí Snake Eyes Dándolo todo Pero pues Chris S.H. Manejando Ya a uno de sus main Que es este Luke Perrillo Ahí se viene con el True Loop Vamos a ver No nene No nene Punish Counter Ahí de aparte Snake Eyes Potenciado con Overdrive Después comienza Con el zoneo Perrillos No lo deja No lo deja No quiere que se acerque Sabe Significa que es Peligro inminente Perrinskis Y ahí en mitad de pantalla El Haddock En el rosito Nuevamente Otra vez Ahí de aparte Snake Eyes Pero también Chris S.H. Contesta de buena manera Comienza con el tanteo El Tron Escape Ahí para que no pueda continuar Abre perfecto Tres Cuatro Cinco Seis Hits Y esto es para Chris S.H. Rebelisky Un round para cada bando ¿Quién se lo lleva? Perrillo Las últimas consecuencias Tristy Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sucede? Hasta allá llegó Guile a ver El espectáculo atrás Tristy Ojito 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 con eso Y venga 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 Ahí se están midiendo Se están tanteando Vamos a ver Vamos a ver Empieza el zoneo Le gana Le gana Chris S.H. Y sigue Sigue la mata Dando Siguen los golpes Dando Cuidado Y el overhead El Tiger Intenta Intenta con el golpe Zambla hasta ahí A todo lo que da Claro que sí Los dos level 3 Pero Snake Eyes Tiene ahí Critica el ojito 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 Úsalo La tristella de Ryu El 3D Como debe de ser Ahí lo electrifica Tremendamente Y lo deja ahí Como a la mitad Todavía sirve Todavía sirve Le quedó Lo dejó un burn out Y toda la cosa Tremendo Tremendo Se le va el 3 Y venga Le da una oportunidad Una oportunidad Tiene Snake Eyes De llevarse un punto Importantísimo Para él Y empieza con el grab Lo tiene Lo tiene nada Intenta con el rush Ahí está con el grab Ahí está con el grab Lo tiene Ojito 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 Empieza Empieza con No 2 3D Snake Eyes Empata esto Y ya se puso bien Bueno ¿Quién se lo lleva? Dímelo Uno a uno Perrillos ahí Snake Eyes Sacando las papas Del fuego Ya lo tiene Ya lo empató Tiene el momento Anímico Vamos a ver Si lo puede conseguir En contra de Chris SH Mi amigo El Puma Y ojito ojito Que hay con el rush Después con el pokeo Counter Con 4 hits Cortesía de Snake La víbora La víbora Los ojos de víbora Pero no nene No nene Chris SH Ahí viene con los cocolazos El mix up El punish counter Ahí otra vez Hasta que se lo aprenda No se lo está aprendiendo Ahora sí Ahora sí No sé si ya fue Demasiado tarde Pero ahí Intenta castigar Con el overhead No Después Salta Brinca Pero no Estaba ready and hot Ready and hot Como las pizzas De Little Caesar Ahí Chris SH La patada de mula Lo tiene en mitad de pantalla Los dos están ententeando Utilizando el neutral Para ver quién empieza Quién utiliza la apertura Perrillos Ahí comienza con los Hadouken El zoneo por parto De Snake Eyes Después Chris SH También metiendo la patada Los Porry Se gasta ahí Pero no es suficiente No llega a alcanzar Después el Saint Blanc De larga distancia Lo castiga en el aire Está bien ahí Con el pokeo Se viene a Chris SH Se lleva el round Revenisky Y se quiere llevar Esto a casa Perrillo Tremendo Chris SH La verdad He visto una evolución Muy fuerte Con este look O sea Le hacía falta Un cambio Y está dando Mucho Mucho crédito Ojito Ojito con él Que podría dar Una sorpresa Pero venga Mira 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 Snake Eyes Ahí viene con todo Viene con todo El power Intentaba Pero estaba ready Estaba completamente ready Ahí Chris SH Sigue la mata Dando Sigue los golpes Dando Empieza el San Blast Ahí a todo lo que da Sonalo Desgraciado Tristy A ver que se lo lleva A ver que se lo lleva Pero Chris SH Ya está harto Ya quiere ganar Esto de una vez Vamos a ver Si Snake Eyes Tiene la última palabra Tristy Ojito ahí Mete los toques Toques También Ryo Suficiente Con la Sensu Ahí Snake Eyes Rebelinsky Y todavía sirve Todavía sirve Esto se va a decidir Hasta las últimas instancias Últimas consecuencias Chris SH En contra de Snake Eyes Perrillos Y ya le abrió Ya le abrió Vamos a ver Ahí carga nuevamente Los toques Toques También ahí Reparte de Ryo Ya le abraza Lo quiere llevar Vamos a ver Que como no regala Snake Eyes Se gasta únicamente Una barra Vuelve a cargar Nuevamente Lo mete en esquina Y no se puede salir Chris SH Ojito, ojito Aguados Todos Aguados Todos Que se viene Snake Eyes Pero no Nene No No Esto es Snake Eyes Rebelinsky Ese level 3 Lo vimos A kilómetros De distancia Tristy Y muy bien Snake Eyes Lo para Lo para perfectamente Y le dan Su madre Al final Y viene O sea Ajustando Le costó bastante Chris SH No es cualquiera O sea No es cualquier Personaje No es cualquier Pro player Muchachos Y lo responde De muy buena forma La verdad Se ve Se ve bien Este Ryu Me gusta Muy paciente Ajustando cuando debe De hacerlo Chris Y atacando cuando debe De La verdad Este Era una dura prueba Para Snake Eyes Y lo hace Muy bien Lo hace Muy bien A lo mejor Podría ser Su segundo Main Yo creo que Si necesita Eso Yo creo que Varios pro players Se dieron cuenta De eso En la Capcom Cop Tristy Que necesitabas Un segundo Necesitas un segundo Porque puedes Puedes tener Un matchup Y te vas A laverno Así de cerca Está O sea Están tan parejos Algunos Tristy Que el simple hecho Del personaje Ahí Te puede cambiar Si agarras A un Low tier Contra Contra un Top tier Eso puede ser La diferencia Y antes No se notaba Tanto Tristy Pero ya hay Tantos peleadores Y tan buenos Y que todos Saben todo Que eso Eso se reduce Entonces Ojito Ojito con eso Muy bien Por Snake Eyes Y ojalá que resurja Porque es uno De nuestros favoritos Tristy Por eso nos enojamos Que su Sangev No está funcionando Tienes toda la razón Ustedes que piensan Perrillos Creen que todos Los pro players Deban de utilizar A dos jugadores Digo a dos personajes Como mínimo Déjenlo aquí En la quejita De los comentarios Tiene toda la razón Ahí Rebelinsky Tal vez Snake Eyes Pues conoce bastante A Sangev Que no necesita Mejorar O tal vez Continuar con él Mejorarlo Si Pero continuar con él Y darle ahí La oportunidad A un segundo personaje Como lo es Ryu Es una combinación Interesante De tener a un Ryu Y a un Sangev Rebelinsky Pero ustedes Que piensan Creen que está mejorando Creen que este Ryu Tenga alguna oportunidad Contra otros Pro players Nos regalaron Un buen combate Perris Chris Chris CCH También demostrando Que su look Tiene con queso Las quesadillas No por nada Le ganó ahí Un torneo A la bestia Al mito La leyenda Daigo Humejana Así es que ¿Qué piensan? Dejenlo aquí en la cajita De los comentarios Yo soy el Tristillo Del otro lado De la pantalla De los micrófonos Me acompañó Rebelinsky Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos malos Joaquín Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perrillos Bye